muy buena gente qué tal cómo estáis estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo para mi canal vamos a ver como ya veis en el título del vídeo vale esto es un es una partida de la ley del riporo si la queréis ver bien si no pues saldrá directamente hacia el final que es lo que es cuando digo lo del sorteo vale qué bueno bueno qué cojones lo voy a decir ahora y así quien se quede porque desde verdad quiere ver la partida vamos a ver y jugando con un beigar que no me compré nada por cierto pero bueno aquí a pelo vamos a ver lo del sorteo lo voy a hacer de tal manera tenéis que suscribiros al canal vale si quieren en twitter que lo dejaré en la descripción también tenéis que darme un like al vídeo y aparte de darme un like al vídeo tenéis que compartirlo vale si cumplís esos requisitos que lo dejaré también la descripción por si acaso se me ha quedado alguno no lo habéis entendido bien y para que no haya problemas lo dejaré la descripción en la próxima semana el próximo justamente dentro de una semana exactamente tras ahora mismo estamos a día 12 estamos al día 12 esperarse un segundo día 12 el día 19 exactamente vale ahora el sorteo lo haré grabándolo vale y os puedo asegurar que voy a grabar la pantalla entera no voy a hacer tonterías de tirar varias veces voy a hacerlo nada más que una y quien gane pues se llevará una skin la que haya decir la que él me pida o cualquier cosa porque yo después contactaré con él igual y cosa lo suyo es que me pongáis aparte de las cosas aparte del like me pongáis un comentario cambio me queréis para que me sea a mí más fácil sabéis simplemente por comodidad no por otra cosa porque si no después de saber cómo coño averiguo yo el campeón que queréis que queréis pero bueno quien gane que sepa que se va a llevar una skin de navidad que está bien la verdad una skin de navidad está de puta madre joder 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 perfecto vale y eso que no llevo ítems aquí este campeón aquí está rotísimo vale vamos a empezar ya con la partida vale recordando lo que tenéis que hacer suscribiros darle like compartir seguirme en twitter poner en un comentario el campeón que queréis vale y después de todo eso vale vale ya hasta ese que se me ha ido suscribir dará like comentar el campeón que queréis seguirme en twitter y compartirlo este vídeo si queréis podéis seguirme en facebook que a lo mejor lo dejo en la descripción pero si no está en la descripción obviamente no me podréis seguir voy a subirme la E que veo que me renta pero todo en este modo a mi ah pues no pero igualmente igualmente está rotísimo esto vale, me da algo de aquí es que está rotísimo este campeón en este modo venga, a ver si sales ahora a ver si sales vale eso me pasa por fliparme demasiado penetración mágica si, penetración mágica me viene bien realmente vale, pues la habilidad nos cogemos aquí yo la vaina que es solamente grande y ya está tiramos para adelante y vale a disfrutar ahí vamos ya de 6 asistencias y una muerte lo suyo es que como mucho pues digamos 7 muertes a cosas así y unas 30 asistencias es lo suyo esperamos que lo suyo puede cambiar relativamente ¿sabes? vale vale uff hay por enemigo de acuerdo bueno por lo menos tengo aquí esto que me sirve vale de acuerdo vale a ver si podemos ya nosotros también meter al rey por aquí subimos la E subimos la E uff perfecto perfecto vale eh 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 donde ibas muchacho vámonos vale cogemos la vida digo mana la vida la cogemos muy bien hecho chicos me renta más atacar a torres sinceramente vale si este campeón está vamos no he visto campeón más roto para este modo bueno seguramente habrá más pero tomala uff como me ha dado esa eh vale ah vale cierto bueno por lo menos así nos vamos a comprar algo compramos esto y compramos esto vale eh si ya está vale vamos a ver lo que hace aquí la peña que por cierto para los que no lo sepáis tenemos enemigos a una tristana catalina lux ekarim y ani para los que no lo hayáis reconocido pues eso le damos dos muertes y nuevas asistencias me gustaría llevar una aquí al menos pero bueno no se puede pedir todo ¿no? no 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 ahora vienes vale fui esa catarina lo que le falta esa catarina vale si 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 mierda no me ha dado tiempo bueno da igual así se los carga te lo cargas te lo cargas no te lo cargas te lo cargas a lekarim a lekarim a lekarim a lekarim a lekarim salta hijo de puta a lekarim pero vete de ahí muchacho ¿por qué ha hecho eso? no lo entiendo pero bueno vale gente que hace cosas raras es normal en este tipo de juegos ah bueno puedo como odio es que no me gusta ese tipo de cosas que me quiten el poder comprar objetos cuando a mí me dé la gana no me gusta pero bueno a propósito chicos vais a tener seguramente vídeo cada dos días ¿vale? de de League of Legends o sea un día sí un día no un día sí un día no así sucesivamente la vais a tener ala para mí ah no 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 para él hijo de puta me lo quita ala para mí el rey poro rey poro joder la gente vale subimos la Q y vamos a atacar la torre no viene no viene bien no viene bien no viene bien ya está como el disparo ¿eh? como el disparo ya ahí con la habilidad con la madre mía ¿cómo se llama? el horizonte de sucesos y tanto que suceden cosas vale bueno no no vas a dejar llegar ni a nivel del 12 ¿verdad? bueno si a nivel 12 sí pero más no joder pues ya está casi terminado la partida sinceramente vale ¿cuántas? te vamos a acertar una yo tengo una yo tengo una bola tengo bolas tengo bolas ¿quién quiere bolas? tú quieres bolas toma bola ah no que les queda uno a ellos vale 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 error mío ¡eh! no huye 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 vale este para mí uff vale 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 ¡eh! no bueno vamos a pillarnos al Grial y después vamos a pillarnos el Liandry sí estos dos los necesito por cojones y tomas bien un Liandry ya a ver que me va el Liandry por cierto por la vida sin vida bueno ya necesito un Liandry pero bueno hay que hacerse el Grial bueno no es que sea obligatorio pero es muy necesario hacerse lo ya vamos a grabarnos a este no sé ni para qué eso es a E pero vale seguramente taiga también en la grieta este campeón porque la verdad lo que he jugado de él me ha encantado vale de acuerdo bueno vale uff Catalina vale vale y la hoy y la hoy tú primero tú primero y la hoy vale nos vamos perfecto a ver ese también vamos a cargarnos esto ya vale uy ese casi le toco vamos por este no hijo de puta bueno cargaros eso cargaros eso cargaros eso venga me voy a comprar aunque sea esto ya igual ya vale nada bueno bueno gente pues como os he dicho antes la semana que viene tenéis una semana entera para para darle al like y todo esto os dejo tiempo de sobra tenéis que darle a like tenéis que suscribiros tenéis que seguirme en twitter eh darme un comentario de campeón que queréis obviamente y en ese vídeo en el que estáis vale porque no sé eh seguramente si será mejor en ese vídeo en el que estáis también y compartirlo y bueno chicos hasta la próxima